Ya llegué, ya estoy aquí Desde Iztlán, Michoacán, México Voz y sentimiento ranchero Y desde el norte me acuerdo de mi pueblo Y sus alrededores, sí señor No es Pedro Infante Desde el norte le canto a mi tierra Que me vio nacer Ahí mero enjuada la cara Pasé mi adolescencia dejando un querer Y buscando el sueño americano Crucé la frontera por un porvenir Desde el norte recuerdo los caminos de Michoacán Allá en la saucera cerca de Zamora Se encuentra un pueblito llamado Iztlán Entre el limón y la estanzuela De ahí es mi guare María del mero Iztlán No es Javier Solís Con mucho respeto escribo esta canción Qué bonitos recuerdos da la vida Han pasado ya los años Y tus quince no he olvidado Porque el tiempo y la distancia No le impiden a mi mente Que lo siga recordando Qué bonitos son los tiempos Qué bonito es recordarlos Pero yo nunca me olvido Que bailábamos el bar En tus quince aniversarios Yo le pido a Dios del cielo Que te cuide para siempre Y que seas muy feliz Donde quiera que te encuentre Y nos dé oportunidad De saludarnos nuevamente No es Antonio Aguilar Cuando te conocí Te miré tan bonita Como a ninguna Con tu vestido blanco Y tu pelo suelto Brillabas como la luna Quisiste en llenar mi piel Al sentir lo que nunca Jamás había sentido Creí en el amor A primera vista Y eso es muy bonito Y al mirarte Por primera vez Me hiciste soñar En el amor Llenando mi vida Así de colores Creyendo en el amor Por primera vez Ni es José Alfredo Jiménez Dolor Que me volviste a dar No sabes la alegría Que me dio Volver a verte Después de tanto tiempo Quisiste revivir Quisiste revivir Mi corazón Y lo llenaste De ilusiones Con solo tu presencia Junto a mi Que quise retener Volver el tiempo No sabes la alegría Que me dio Después de tanto tiempo Volver a verte No sabes la alegría No sabes la alegría Que me dio Corazares del destino De amigos Me encuentro rodeado Y paisanos de mi tierra Celebrando mi cincuenta aniversario Dentro el mariachi Tocando Las mañanitas Cantaba Con mi esposa Y con mis hijos Y mi corazón Palpitaba Con unas copas De licor Mis canciones Favoritas Cantando Que bonito Recuerdos Rodeado De amigos Hermosa sorpresa A lo lejos Se escucha Un borrachito Gritar Ese es mi amigo Pedro Voitelas Con carbonato Del meritito Michoacal Isclán De los herbores Yo lo conocí Vendiendo Duros Y gelatina Y el cabrón Ahora dice Que es compositor Y cantante Para mi Es puro pájaro En algo Arriba Ese es mi hermano Del alma Que cante Que cante Pedro Aboite Llega Con su estilo Único Campirano Hijo de Vicente Y nieto De Don Lupe Aboite Y saben Quien llego Pedro El ranchero Vamonos Para el rancho Soy ranchero Por herencia Mexicano Por fortuna Como mi padre Y mi abuelo Desde que Sube en la cuna Al usar Al usar yo Mis cuaraches Y de lado Mis sombreros Por mis venas Corre sangre Pura sangre Pura sangre De ranchero Orgulloso Galopando Un caballo En la pradera Recorriendo 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 Los caminos Y mirando Mis parcelas Carriendo Ganado Sembrando La tierra Cultivando Maíz Recifricos Recorriendo Recordando A mis padres Y abuelos Que Esa herencia Me dejó Y arriba Mi abuelo Mi padre Y yo Y esto es para Recordarlos Hermano Roberto Ja ja Ya llegué Ya estoy aquí Orgulloso De mis raíces Ando en busca De una ranjera Que me llene De rancheritos Y casarme Yo con ella Que les guste Usar Guaraches Y el sombrero Como yo Que monten Un buen Caballo Y tengan Un buen Corazón Carriando Ganado Sembrando La tierra Cultivando Maíz Y frijol Recordando A mis padres Y abuelos Que Esa herencia Me dejó Me dejó Y desde el norte Me acuerdo De mi pueblo Y sus alrededores Sí señor Poro Michoacán Desde el norte Le canto A mi tierra Que me vio nacer Ahí mero en cuadra La cara Pasé Mi adolescencia Dejando Un querer Y buscando El sueño Americano Crucé La frontera Por un Porvenir Desde el norte Recuerdo Los caminos De Michoacán Allá En la Saucera Cerca De Zamora Se encuentra Un pueblito Llamado Isclá Entre limón Y la estanzuela De ahí Es mi Guare María Del mero Isclá Al encontrarme Lejos Mi tierra No la he De olvidar De ahí Fueron Mis padres Queridos De ese Lindo pueblo Que se llama Isclá Y al irse Pa'l cielo Yo con Mis Cállate